¿Qué pasa por la mente de alguien cuando está muriendo? ¿Es cierto que su vida pasa ante sus ojos? ¿Quién sabe? Pero algunas celebridades que fallecieron tuvieron unas oscuras últimas palabras, desde Heath Ledger asegurándole a su hermana que estaría bien, hasta Steve Irwin en pánico por saber que estaba muriendo. Hablaré de eso y más en el video de hoy. Es una lista bastante oscura, vayamos directamente al video. Comenzando la cuenta regresiva está Steve Jobs. Steve Jobs es famoso por ser cofundador de Apple, por supuesto. Pero lamentablemente en 2003 le diagnosticaron un inusual cáncer de páncreas. El 5 de octubre de 2011, casi exactamente ocho años después de que lo diagnosticaron por primera vez, perdió la batalla contra el cáncer. Según su familia, las últimas palabras de Steve fueron «Oh wow, oh wow, oh wow», lo dijo tres veces. Luego perdió el conocimiento y murió varias horas después. También dijeron que primero miró a su hermana Patty, luego a sus hijos, luego a su pareja y luego por encima de sus hombros. Y ahí fue cuando dijo «Oh wow, ¿qué fue lo que vio sobre sus hombros? ¿Era la luz blanca de la que todos hablan?». En el noveno lugar está Steve Irwin, pero antes de continuar, por favor asegúrense de darle un gran pulgar arriba a este video, en verdad nos ayuda. Steve Irwin, también conocido como el cazador de cocodrilos, era reconocido por acercarse a criaturas peligrosas como cocodrilos o serpientes venenosas. Parecía que nada lo asustaba. Lamentablemente, el 4 de septiembre de 2006, mientras filmaba un documental llamado Ocean's Dead List, Steve fue atravesado por la cola de una raya. La púa atravesó su pecho perforando su corazón. La tripulación lo ayudó a subir al bote cuando comenzó a desangrarse. Uno de los miembros del equipo, Justin, trató de consolar a Steve y le dijo «Piensa en tus hijos, Steve. Aguanta, aguanta, aguanta». Steve solo lo miró y dijo «Estoy muriendo». Y eso fue lo último que dijo. En el número 8 está Frank Sinatra. Frank Sinatra fue un cantante y actor estadounidense que ganó varios premios como un Academy Award, tres globos de oro, varios discos de oro y un premio Grammy por su trayectoria. Pero tras estar muy enfermo durante varios meses, sufrió un ataque al corazón y murió poco después. Su esposa estuvo a su lado consolándolo mientras sucedía y reveló que sus últimas palabras fueron «Estoy perdiendo». Es tan triste y espantoso. Pasando al número 7 está Frida Kahlo. Se decía que la famosa Frida Kahlo era una de las mejores artistas de México. Comenzó a pintar principalmente autorretratos tras un accidente de autobús que la dejó gravemente herida. A partir de allí, su obra artística se volvió muy popular y se exhibió en París y México antes de su muerte. Alrededor de una semana después de su cumpleaños 47, el 13 de julio de 1954, ella falleció. Sus últimas palabras se registraron en su diario y decían «Espero alegre la salida y espero no volver jamás». Ahora, se dice que falleció de una embolia pulmonar, pero otros creen que se quitó la vida. Para ese momento de su vida, había tenido un par de intentos fallidos. Esto se debió a que tuvieron que amputarle la pierna derecha por debajo de la rodilla debido a una infección por gangrena, y eso en verdad la afectó. Es muy triste que sus últimas palabras básicamente digan cuánto desea morir y nunca volver. En el sexto lugar está Paul Walker. Paul Walker fue un actor conocido principalmente por la serie Rápido y Furioso. Falleció el 30 de noviembre de 2013 luego de asistir a un evento benéfico. Las últimas palabras de Paul fueron «volvemos en cinco minutos». Se lo dijo a Jim Torp, un hombre que trabajaba en el evento, pero lamentablemente Paul nunca regresó. Se subió a un auto conducido por su amigo y un rato después chocaron contra una farola de concreto y dos árboles antes de arder en llamas, matando a Walker y al conductor al instante. Estamos a mitad de camino con John Lennon, un cantante y compositor increíblemente talentoso, fundador y uno de los vocalistas principales de los Beatles. El 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado frente a su apartamento en Manhattan. El hombre que le quitó la vida era un fanático que viajó desde Hawaii. Al parecer, no le gustaba el estilo de vida de Lennon y cómo se mostraba ante la prensa. Esa noche esperó fuera del apartamento de Lennon y luego le disparó cuatro veces por la espalda. Sus últimas palabras fueron «me dispararon, me dispararon», lo repitió dos veces. Eso fue lo último que dijo «descansa en paz John Lennon». Pasando al número 4 está Mozart. Mozart fue un conocido y muy talentoso compositor. Entró en la música muy temprano en la vida y era extremadamente dotado, pero el 5 de diciembre de 1791 falleció a la edad de 35 años, y por supuesto hay muchas teorías sobre cómo murió. Algunos dicen que fue envenenado por su rival, pero se cree que murió a causa de una enfermedad la cual le provocó una severa fiebre que lo llevó a caer en coma. Pero aún no sabemos qué enfermedad lo llevó a la muerte. Como sea, una de las últimas cosas que dijo fue «el sabor de la muerte está en mis labios, siento algo que no es de esta tierra». Eso es muy artístico, pero también triste porque sabía que moriría pronto. En el tercer puesto está Nostradamus. Nostradamus fue un hombre muy famoso conocido por ser profeta. Al parecer podía ver el futuro y honestamente muchas de sus predicciones se hicieron realidad, por lo que la gente cree que es legítimo. Bien, Nostradamus de hecho predijo la fecha exacta de su muerte. El primero de julio de 1566 se aseguró de contarle a su sacerdote todas sus últimas predicciones, porque sabía que al día siguiente moriría. El sacerdote terminó la conversación diciendo «hasta mañana», y él respondió «no me encontrarás vivo al amanecer». Él falleció esa noche. Sus últimas palabras para otra persona fueron «mañana ya no estaré aquí». Es muy retorcido». En el segundo lugar está Amy Winehouse, otra persona súper talentosa. Su voz es increíble y me eriza la piel. Pero el 23 de julio de 2011, Amy falleció por una intoxicación con alcohol. La noche antes de su muerte, Amy Winehouse se encontró con su médico y le dijo que tras estar sobria por tres semanas, había vuelto a beber porque se sentía aburrida. La conversación terminó con Amy diciendo «no quiero morir». Esa fue una de las últimas cosas que dijo. Al día siguiente, su guardaespaldas la halló acostada en la misma posición que un par de horas antes. La revisó y fue entonces cuando supo que se había ido». Ahora, esto me rompe el corazón porque literalmente ella estaba muy preocupada por morir y luego, al día siguiente, sucedió exactamente lo que más temía. Y en el puesto número 1 está Heath Ledger. Heath Ledger fue un actor australiano conocido por protagonizar películas como 10 cosas que odio de ti, Brokeback Mountain y El caballero de la noche. Lamentablemente, el 22 de enero de 2008, falleció por una accidental sobredosis de medicamentos prescritos. La noche que murió, hablaba por teléfono con su hermana, que estaba preocupada por él. Él le dijo que tomaría pastillas para dormir, además de su medicina para un resfriado, porque no podía dormir. Pero ella le advirtió que no lo hiciera. Sus últimas palabras fueron «Katy, Katie, mira, todo estará bien, lo sabes, solo necesito dormir un poco». Tristemente, nunca despertó. Esto también me rompe el corazón. Y eso es todo por el video de hoy, chicos. Como siempre, no olviden darle a este video un gran pulgar arriba y suscribirse a Most Amazing Top 10 para más videos increíbles. Fui su anfitriona Lindsay Ivan y los veré la próxima. ¡Suscríbete!